Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Barça 2, Atleti Club de Bilbao 1. Segundo partido, segunda victoria, pero antes de empezar a comentar, a hacer análisis del partido, quiero decir dos cosas. La primera, imagen lamentable de la directiva del Atleti Club de Bilbao, que hoy no fue a la comida con Laporta. Quizás tendríamos que hablar de por qué Laporta invita a esta gente, a comer, porque no se merecen nada, absolutamente nada. Aparte ya de los billetitos, no de su campo, sino por todo lo que han dicho estos días. Pero es que, encima, estos impresentables, porque no tienen otro nombre, pues declinan ir a la comida. Y John Uriarte, además, el presidente del Atleti Club de Bilbao, ha comentado que al Atleti Club de Bilbao se le ha faltado el respeto en el caso Nico. Pregúntale a los clubes, a los que habéis quitado jugadores a diestro y siniestro, por el País Vasco. Hay que ser cínicos e hipócritas. Y dice que se ha minusvalorado al Bilbao en todo lo que rodea al fichaje de Nico Williams. Como si fuera la primera vez. ¡Hala! Estallo, exploto, es la primera vez que un club se interesa por un jugador en la historia del fútbol. Este es el nivel de esta gente. Este es el nivel de esta gente. De verdad, cómo me alegro hoy de la victoria, que se vayan calentitos para casa. Nico Williams ha visto lo que es el Bilbao. Un punto en dos partidos. Y el Barça, seis en dos partidos. Bien. Había algunos por ahí que decían, no sé qué, de que el Bilbao esta temporada era mejor que el Barça. No sé qué gilipolleces. Bueno, ya las hemos visto hoy. Ya las hemos visto hoy. La segunda cosa que quería decir. Bueno, intento de liga adulterada, no por Gil Manzano, que ya hablaremos también del arbitraje de Gil Manzano, sino por la no inscripción de Dani Olmo. La liga ha sido inflexible, no ha permitido la inscripción de Dani Olmo hasta el último momento, que estaba ahí en duda. Y el Barça no ha podido jugar con uno de sus fichajes. Curioso, ¿no? Después de haber pagado lo de Aramark, el tema de Barça Vision, después de que el amigo Gundogan se fuera al City liberando 20 millones brutos de masa salarial, tampoco vale. Tampoco hay que echar al Engled, a Vito Roque, a Lewandowski, a la Minyamal, a Laporta, venderle el estadio y regalar a los demás jugadores. Y la masía también tirarla abajo, ¿no? Bien, bien. Así es la liga adulterada española. Aún así, el Barça se ha sobrepuesto a todo, incluso al arbitraje de Gil Manzano, haciendo faltas absurdas, pitando tarjetas ahí a... Bueno, ya sabemos cómo funciona Gil Manzano, ¿no? La última falta que le pita a la Minyamal, cuando le han hecho falta a él en el último ataque, en la primera parte, es surrealista. El penalti, para mí es penalti. Ahí no tengo nada que decir. Ahora, ¿que es un penaltito? Sí, que ese penaltito nos lo van a pitar a favor. En la puñetera vida. En la puñetera vida. El año pasado, este sinvergüenza de árbitro, nos robó un penalti en este mismo estadio, ante el Madrid, 100 veces más claro que el de hoy, que era el de Chouameni Araujo. Y no lo vio, ese no lo vio. Hoy tampoco lo vio, y lo vio el VAR. Curioso, curioso. Bueno, vuelvo a repetir, creo que fue un penalti tonto de Kubarsí, que tiene que estar un poco más concentrado, que lleva un casi penalti en Valencia, que para mí estuvo bien no pitarlo. Y este penalti, muy justo, muy penaltito, se resbaló, cayó encima del jugador de Bilbao, no hay nada que decir. Pero vuelvo a repetir, me hago esa pregunta. ¿Nos lo pitarían a favor a nosotros, Gil Manzano? Ni de coña. Segunda, se lo pitarían en contra al Madrid, ni en broma ni en mil años, que pasen. Esa es la realidad. Bueno, dicho esto, el Barça empezó de menos a más, a la primera parte, para mí, un poco flojilla, sobre todo los primeros 15-20 minutos, hasta que marcó la Minyamal en otro golazo, al estilo del que marcó ya varias veces en el Barça, del que marcó en la Eurocopa, en semifinales. Entonces, bueno, la verdad es que un golazo tipo de los que le gustaban a Messi, ¿no? Yéndose por la izquierda y disparando con la zurda, un trallazo que tocó levemente en un jugador del Bilbao y que entró pegado al palo. Un golazo, un auténtico golazo de nuestro crack, de la Minyamal, que hoy volvió a ser MVP del partido y que puso por delante al Barça en el marcador. En una primera parte, que no fue muy brillante, pero tuvo más ocasiones, tuvo una clarísima también Lewandowski, que dio al palo. La verdad es que es una pena, porque fue una buena jugada. Un muy buen pase de Rafinha, que tuvo, la verdad, que un partido, otra vez, de notable alto, notable alto. Rafinha, luchador, en todas partes está dando pases. En fin, yo, Rafinha, ya sabéis que es un jugador que a mí me tiene ganado completamente, ¿no? Un jugador que para mí es imprescindible en este Barça. Que puede que no sea tan top como algunos, que puede que no sea un jugador de un nivel extraordinario, pero es un jugador de una lucha y de una entrega brutal. Y bueno, esa primera parte, cuando pensábamos que iba a acabar con esta victoria momentánea del Barça, con el gol de la Minyamal, el golazo de la Minyamal, pues llegó este penalti tonto. Primero hubo un resbalón de Valde, luego hubo un resbalón de Kubarsí, se llevó al jugador, bueno, se llevó la pierna del jugador del Bilbao, y el árbitro primero no lo vio, o si lo vio, no lo interpretó como penalti, y luego el Barça le señaló, lo fue a ver Gil Manzano, y por supuesto lo pitó. No tenía ninguna duda de que cuando Gil Manzano iba a ver el penalti lo iba a pitar, ninguna duda, ¿no? Vuelvo a repetir, a mí sí me lo parece, ¿vale? Otra cosa es que ese es penaltis, al Barça le hacen 5 cada partido y no te pitan ninguno. Y si al Madrid le hacen 5, si al Madrid le hacen 5 de estos no le van a pitar ninguno, eso también os lo digo claramente. Pero bueno, nada que decir en este caso. Y empezó la segunda parte, empezó la segunda parte con un Barça bastante mejor, bastante mejor. Yo la verdad es que me esperaba más en la primera parte, me esperaba más en general del partido, pero bueno, al final la segunda parte hizo que el Barça mejorara en mucho. Los cambios que hizo el amigo Flick, yo creo que también estuvieron bastante bien. Sacó a Ferran Torres, que sinceramente yo no quiero ser demasiado duro con ningún jugador del Barça, ni demasiado nada. Pero no acabo de entender qué le ven a Ferran Torres, ni Xavi, ni Flick, los dos partidos, Valencia y Bilbao, titular. Y sinceramente, sí, hombre, sí, se desmarca, abre huecos, hombre, estaría bueno que no hiciera nada. Pero nada de nada a nivel ofensivo, fallando otra vez, bueno, falló un gol, es verdad que lo intentó picar por encima del portero del Bilbao. Y que había fuera de juego, pero nada más, nada de nada de nada de nada, ¿no? En Valencia falló una, en uno contra uno contra el portero, yo sinceramente no sé qué le ven. Lo cambiaron por Fermín, bueno, la verdad es que Fermín es cierto que tampoco hizo unos minutos demasiado brillantes, luchó, lo intentó. Pero yo creo que, bueno, todavía le falta, lógicamente, bastante ritmo. Y bueno, pues eso fue un poco lo que podemos comentar, ¿no? Hizo algunos otros cambios, sacó a Mar Bernal, bueno, habría que hablar un poco también de la alineación, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, entró Ferran Torres, que no me lo explico, sinceramente no me lo explico. Y me llamó la atención que Marc Casado no fuera titular y que si lo fuera Mar Bernal, ¿eh? No es que no haya funcionado bien la idea de Flick, pero me llamó bastante la atención, me extrañó. Y sinceramente, no lo sé, no lo sé. Yo creo que hoy echamos un poco de menos a Marc Casado. Sí que verá que sacó a Pedri y que puso a Rafinha en el extremo izquierdo y que, bueno, pues no estuvo mal, no estuvo mal ahí el partido, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir, yo creo, sinceramente, que hoy en día Marc Bernal, o sea, Marc Casado, perdón, es un jugador que tendría que estar ahí, ¿no? Y veremos a ver, ¿no? Una vez que se recuperen todos los demás jugadores que tenemos lesionados, cómo va acabando el tema, ¿no? También salió Eric García en los últimos minutos. No cambió a Kubarsí a pesar de la tarjeta, peligrando una segunda. Y ya sabiendo que con Gil Manzano, pues expulsar a jugadores del Barça le pone bastante. Y el partido al final se decidió con un golazo, con un golazo de Lewandowski tras un pase fallido de Pedri, porque no se sabe si tiró a pasar o lanzó a portería. El rebote del portero llegó a Lewandowski, marcó un golazo que ya había vuelto a dar otra vez en el palo, en un saco de corres de cabeza, otro palo. Dos palos hoy de Lewandowski, al final la tercera fue la vencida, marcó el gol de la victoria. O sea, tres goles ya vayan dos partidos, el paquete, dicen mucha gente de Lewandowski, ¿eh? Que, ¿cuántos culés tóxicos había diciendo que Lewandowski no sé qué, no sé cuánto? En fin, pues, curioso, ¿no? Curioso. Abolovski, Abolovski, pues Abolovski hoy dio la victoria otra vez al Barça, tres goles, pichichi de momento de la liga, y es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. En fin, un partido que, bueno, luego se tuvo que ser protagonista, porque, claro, llegó en el último minuto Gil Manzano, cinco minutos de descuento, llegó el minuto cinco y no pitaba al final. Es lo típico de Gil Manzano, que llega, lo que marca y no pita, no pita, y se provoca una falta clarísima que le hacen a Cubarsí, y que hay una tangana, porque encima viene Ander Herrera, que yo creo que le faltan dos tornillos, o cuatro, y se pone a encararle, después de haberle reventado a Cubarsí, se pone a encararle a Cubarsí. Y, claro, hubo una tangana, y luego, ¿qué hace Gil Manzano? Echarle tarjeta amarilla a Fermín por meterse por el medio, de verdad, un despropósito siempre, cualquier arbitro, cualquier arbitraje, perdón, de Gil Manzano. ¿Que hoy no influye en el marcador? Afortunadamente, afortunadamente, pero poco le faltó, poco le faltó. Por cierto, por cierto, antes de acabar, para mí hubo, es que claro, como casi no lo repitieron, ni hablaron de él, porque en Dazone ya sabemos que cualquier falta, cualquier cosa que pueda ser a favor del Barça, ni la hablan, como que no existe, antes del gol, no, perdón, antes de otra ocasión clara que hubo de Lewandowski, que fue un paradón del portero del Bilbao, un auténtico paradón, se me había olvidado esta jugada, Lewandowski tuvo cuatro ocasiones claras, para mí hay un posible penalti a Fermín, que no puedo decir si es penalti o no, si es robo o no, porque no lo veo claro, porque ni lo repiten ni se centran en la jugada en Dazone. Pero hay un desplazamiento de un jugador a Fermín, que se cae Fermín y no pasa nada. Ni en Dazone hablan de ese penalti, o posible penalti, ni nadie habla de ese penalti, ni repiten la jugada, otras jugadas, si es a favor del Barça o en contra del Barça, bueno, no, en contra, mejor dicho, la repiten 20 millones de veces, esta, mi papa. Si se vio un poco más fue porque repitieron la jugada del casi gol de Lewandowski, de la paradona del portero del artículo del Bilbao, ¿no? Pero, curioso, curioso que no dijeran nada del tema, no lo sé si lo sería o no, ya veremos a ver si vemos alguna, tendremos que ver, en vez de verlo en Dazone, con 400 cámaras en Monju, y habrá que verlo en alguna cuenta de Twitter, eso es lo que es la Liga Española, ¿no? En fin. Buena victoria del Barça, 6 puntos, nos asegura estar en lo más alto de la clasificación, aunque solo sean dos partidos. Hemos ganado los dos partidos que para mí, los dos primeros de la Liga, que eran importantísimos, Valencia y Bilbao, complicados, difíciles. Ahora tenemos otro desplazamiento muy difícil en Vallecas, ya sabemos que es un campo que siempre se nos da entre regular y mal, pero esperemos que esta vez se nos dé bien, luego jugamos otra vez en Monju, en del Valladolid, y hay que ganar estos cuatro partidos para posicionarse, y bueno, pues presentar nuestra solicitud a esta temporada, a esta Liga, que el Barça va con buen pie, que el Barça va con paso firme, que el Barça está jugando bien, todavía se nota que es primera o segunda jornada, que hoy yo me esperaba algo más, la verdad, pero no ha estado mal al final del partido, sobre todo en la segunda parte, me lo he pasado bien, ha estado divertido, ha habido ocasiones, ha habido bastantes cosillas, yo creo que tenemos que ver todavía mucho más de este Barça, que tenemos que ver mucho más de Flick, pero bueno, vamos a tener paciencia y vamos a seguir ganando los partidos, que es lo más importante en estas primeras jornadas, por la situación que tiene el Barça. Y por cierto, hoy la Minyamal, y para ya acabar el vídeo, le ha enseñado el camino a Nico Williams, luego que haga lo que quiera, que venga, que no venga, pero hoy le ha enseñado lo que es jugar en un equipo grande, hoy le ha enseñado cuál es el camino que debe seguir, si quiere triunfar, él mismo, que haga lo que quiera. Decían que el Barça, que era peor que el Bilbao, que el Bilbao era mejor, que no sé qué, ahí lo tenemos, ¿no? Un punto, otro seis, en fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!